¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver pattern especiales que tienen las armas. Lo bueno chicos y chicas es que en este vídeo hemos escogido armas de poco valor, por lo tanto podéis revisarlas en el mercado de Steam. También algunos de vosotros las puede tener, así que ya me contaréis en los comentarios si tenéis algunos de estos patrones. ¡Bienvenidos al canal! En su gran mayoría no, simplemente son datos que vengo a daros. Empezamos chicos y chicas con la WP, gatetes y perretes. El primer pattern es el del gato dorado que tenéis en pantalla, que es el patrón 42 y 350, sin lugar a dudas es un patrón muy bonito. Luego tenemos el gato de granada dorada, que son los patrones 429 y 954, como lo veis ahí, aparece siempre en el centro. Normalmente los patrones se suelen tener en cuenta cuando están en un lugar que se ve a simple vista. Tenemos el gato con el cuchillo chicos y chicas, este gatito dorado lo tendremos en los patrones 628 y 212, como vais a ver esta skin tiene muchísimos. Luego tenemos el perro con máscara de gas, que son los patrones 29 y 685. Y por último chicos y chicas, este patrón sí o sí hace que el arma suba de precio, si la tenéis o la veis por el sim, compradla si está a buen precio. ¡Gato fumón! ¡Pero Black! ¿Dónde veis el gato fumón? Ahí en medio, fijaros en esos ojos. Por esa bobada la gente paga más chicos y chicas, así que si la tenéis, enhorabuena. Ahora vamos con la Mag 7 Sonar, son dos patrones muy sencillos. El primero, como veis, toda la parte de arriba es gris, es el patrón 509. Y luego tenemos el patrón azul, que es el 412. Como veis chicos y chicas, patrón muy sencillo, que no hace que aumente el precio de la skin, pero quería enseñaros. Ahora tenemos el AVP Pop, que tiene una palabra en medio. Pues esa palabra se llama, bueno, es que no sé cómo leer esto, ñima, no sé cómo leer esto. Significa ejercicio básicamente. Así que chicos y chicas, son los patrones 770 y 16. Ahora vamos con la UMP Moonrise, UMP Atardecer. ¿Veis la estrellita arriba a la derecha? Pues eso es un patrón que llama mucho la atención. El 240 y el 449 lo tiene. En la parte trasera y en la parte delantera es el 580 y el 672. Vale chicos y chicas, aquí empieza lo bueno. Una de las armas que más se ha puesto de moda en los últimos años es la 5-7 Kami. ¿Por qué motivo chicos y chicas? Por este patrón, conocido como el patrón Pussy. Para la gente que no sepa qué significa Pussy, que lo busquen con él. Ahí ya no me meto. Pues estos patrones chicos y chicas son los que hacen que aumente muchísimo el valor de la skin. Por ejemplo, el pattern 909, ¿vale? También está el 590 que estaréis viendo en pantalla. Pero lo dicho, este skin lo bueno que tiene es que tiene muchísimos patrones, ¿vale? Unos más picantes, otros menos picantes. Pero es un arma que ha llamado muchísimo la atención por eso. No sé si Malve cuando aceptó la skin pensaba que tenía tantos patrones, pero gracioso es cuanto menos. Los mencionados, lo he dicho, 909, 590, 662, 204 y por último chicos y chicas el 90. Ok, turno de pasar a una MP9 chicos y chicas. Vamos a la MP9 Monte Fuji. Pues el patrón que estamos viendo en pantalla es el mejor. El que tiene el monte y el sol en la parte trasera y es el patrón 441. Ahora vamos con la MAC Last Dive. Calavera con serpiente en la boca en la mejor posición, como lo está diciendo en pantalla. Es en la parte trasera y el patrón chicos y chicas es el 509. Esta MAC con este patrón gana muchísimo. No aumenta su valor, pero como digo, mola mucho. Bueno, tenemos esta Tech9 Crack Opal que con un buen nepardo es el patrón 832. Y bueno, evidentemente chicos y chicas ya sabéis lo que es el pecar nepardo, ¿no? Pues ahí lo tenemos en pantalla. En fin, la madre que me puto parió. Vale, turno chicos y chicas de la Galil Sandstorm con el purple pattern, con el pattern morado, que es el patrón 761. Gana muchísimo más que ese color carne que no aporta nada. Sin lugar a dudas, a mí me gusta mucho este. Ok, turno de la Glock Moonray, chicos y chicas, que como veis tiene una estrella. Esos son los patrones 58, 66 y 694. Turno de otra Glock. Ahora vamos a la Glock Reactor, que tiene un patrón de radiación o patrón de dientes. También se conoce así. Es una Glock de la colección de caché. Y los patrones son el 743 y el 152. Voy a ser totalmente honesto, esta skin no la había visto en mi vida y gracias a este vídeo la conozco. Y bueno, el patrón de la hoja azul, chavales. Aquí voy a pausar un momento el vídeo porque yo me acuerdo cuando salió esta skin, que ya hacía contenido en el canal y la gente se volvió loca. ¿Por qué motivo? Porque era la época de los Slaughter y los Diamantes. Era la época de los Blue Gemps y todo el mundo estaba buscando como distintas armas para ver si había patrones interesantes. Pues cuando salió esta, se descubrió que esa hoja azul era mucho más difícil que el resto, ¿vale? Pues la gente se gastó 50, 100 euros en esta skin y a la semana valía 5 euros. Que una skin tenga un patrón no significa que valga más dinero. Hay skins que evidentemente son muy difíciles de conseguir y esas aumentan su valor. Hay skins graciosas, las compras más gente, por lo tanto, más difícil de conseguir. Pero que tenga un patrón distinto no significa que siempre valga más dinero. Y esta fue, para mí, el golpe en toda la cara para la comunidad. En fin, ya he dicho la historia. Los patrones son el 26, el 130 y el 234. Y juraría que esta skin yo la compré a Stratafactory New cuando bajó de precio. Ahora personalmente no sé cuánto está, pero lo dicho, no aumenta mucho su valor. Y tenemos ahora la MP5 Lab Rat Skin que ya no se puede conseguir, chicos y chicas, que os recuerdo que era de operación. Y, bueno, la rata roja en la mejor posición. ¿Cuáles son? La 514, la 135 que está en el silenciador. Sin lugar a dudas, esta a mí personalmente es mi favorita. Queda de puta madre. Y madre rata agarre, que la han titulado así, es el patrón 952 que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Y quiero entender el por qué. Ah, vale, en el agarre del arma. Este es el que no entendía nada. Me gusta más la del silenciador. ¿Y a vosotros? Hacedmelo saber en los comentarios, por fin. Y por último, chicos y chicas, y con esto vamos a acabar el vídeo. La 5-7 Neo Kimono con el máximo verde posible, que es el patrón 452. Sin lugar a duda, esta sería la skin más cara de todas las que he enseñado. Pero un patrón muy, muy interesante de conocer. Aquí me ha apuntado lo que os he dicho, que la 5-7 Kami o la WP Gatetes y Perretes se suelen encontrar Steam. Y hay mucha gente que no sabe acerca de esos patrones, ¿vale? Como ven, os he traído patrones que son mundialmente conocidos, os he traído algunos más extraños para que, si tenéis suerte, los podéis pillar y si os ha gustado, por supuesto. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado informativo. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.